Bueno, ahora nos vamos a enlazar vía telefónica con la doctora Gabriela Velázquez Rosas. Ella es directora general del COECIDA y del CAPACITS y responsable también, responsable estatal del programa de VIH-SIDA. Muy buenas tardes, doctora, gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y una disculpa por no estar en el Zoom, pero vivo fuera de Oaxaca y va a ir muy... falla mucho el internet. Sí, no se preocupe, pues bueno, un gusto que pueda estar aquí con nosotros vía telefónica, pues hablando de este tema que es de suma importancia y por esto también pues estamos haciendo esta llamada vía telefónica, ¿no? Pues cuéntenos un poco acerca de este tema del VIH y cómo es a 39 años de su aparición. Bueno, efectivamente tengo yo 27 años trabajando en el programa de VIH-SIDA en el estado de Oaxaca y bueno, desde el inicio de la pandemia que fue en los años 80 hasta ahorita, como usted dice correctamente, a 39 años se han visto cambios muy, muy favorables en todos los aspectos, sobre todo en el aspecto médico. Ha habido una revolución muy importante con los medicamentos antirretrovirales, hasta hoy poder tomar un paciente una sola pastillita cuando me tocó a mí que tomaban entre 30 y 40 medicamentos diarios. Entonces ha habido una revolución ahí muy importante, una investigación, una serie de investigaciones importantísimas en donde hoy el paciente con una sola pastilla que contiene cuatro antirretrovirales, el paciente está perfectamente bien. Hoy hemos logrado que la mayoría de los pacientes estén indetectables con cargas virales muy, muy bajas, indetectables. Y esto nos habla de que a mayor, a menor carga viral, los pacientes pueden infectar a menos personas. Claro. Por otro lado, otro problema que hemos tenido siempre desde que yo entré, era trabajar con el estigma y la discriminación. Sigue habiendo, sigue habiendo, pero esto ha bajado en un 80% desde hace 27 años que yo lo vivo. En el estado de Oaxaca la gente se ha educado, la gente se ha preparado, la gente se ha informado. Y entonces sí no le niego que no siga habiendo algunos casos de estigma y de discriminación, pero no como en los primeros años que eran totalmente rechazados. Hoy el paciente con VIH es un paciente común y corriente con otra enfermedad más. Hoy ya no se mueren de VIH. Hoy tienen acceso universal al tratamiento y hoy tienen una excelente calidad de vida. Claro, doctora. Pues bueno, yo creo que hemos sido testigos también de estos avances que han ocurrido, sobre todo para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen VIH, SIDA. También, otra cosa, independientemente de esto y de los grandes avances y logros que se ha tenido en cuanto a la medicina, siguen habiendo casos. En este caso, ¿cuántos son los casos en México? Pues también en el mundo y más particularmente aquí en el estado de Oaxaca. Sí, bueno, efectivamente a pesar de que tenemos 39 años, a pesar de que se habla de que existe todavía la pandemia, es otra de las principales pandemias. Ahorita a nivel mundial tenemos 32.7 millones de personas que ya fallecieron a causa de la enfermedad y 25.4 millones de personas que han tenido acceso a la terapia antirretroviral. Sin embargo, tenemos 75.5 millones de personas que han contraído la infección por VIH desde el comienzo de la epidemia. 75.5 millones a nivel mundial. En México, pues bueno, en México es otro de los países que ocupa de América el tercer lugar. En primer lugar está Brasil, después está el Jaribe y en tercer lugar está en México. Nosotros en México tenemos aproximadamente un pico que alcanzó en 1998 a las nuevas infecciones por VIH y tenemos 1.7 millones de personas infectadas y Oaxaca está ocupando desde hace 20 años el noveno lugar a nivel nacional. O sea que ni subimos ni bajamos. Seguimos en noveno lugar con 10.524 casos notificados desde 1986 que se detectó el primer caso hasta noviembre del 2020. Bien, doctora, pues bueno, ya se nos está agotando el tiempo para esta entrevista, pero rápidamente, pues bueno, acerca el Día Mundial del SIDA. ¿Cuál sería el mensaje y cuáles son también los nuevos retos que esperan? Bueno, el mensaje es un mensaje para mí muy muy importante donde el lema de este año es el de pedir a todos la solidaridad mundial y la responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos solidaricemos con todas las personas que tienen VIH, que tienen SIDA, que las apoyemos, que les demos todo lo que ellos requieren, todo lo que ellos necesitan, sobre todo la atención médica integral y el respeto a sus derechos humanos y que la responsabilidad compartida no solamente es de uno, es de dos y de todos. Todos somos responsables en este caso de esta pandemia y obviamente, pues es una pareja también la responsable porque comparte su relación sexual con otra, ¿no? No nomás es echarle la culpa a uno, sino es una responsabilidad compartida. Entonces, el lema de este año es un lema precioso. Obviamente seguimos trabajando con los pacientes, seguimos les dando su atención médica integral. A través del confinamiento no hemos dejado de dar consulta un solo día, a excepción de los fines de semana. Pueden seguir acudiendo al Capacit, hacerse la prueba y a otorgarle su atención médica integral. No tenemos desabasto para los pacientes, tienen su medicamento ahorita para tres meses, como lo han estado teniendo durante todo el año, y seguimos apostándole principalmente a la prevención. Desgraciadamente, por la pandemia, pues hemos dejado un poco ese tema de la prevención, pero para mí es lo más importante prevenir para que haya menos números de personas infectadas con VIH. Así es, doctora. Pues bueno, no nos queda más que agradecerle muchísimo la información que nos ha compartido esta tarde, y bueno, mencionarle también que las puertas de MBM están abiertas para cuando quieras compartirnos esta información. Muchísimas gracias, se los agradezco. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.